Barrando número dos Cubia, alegría llena de amor Messi, Camoyay, Lau, Camoyay, la canalla se suena Calzados, caen poco básquetes y la número uno, muy marginal Bueno, party La tierra de mis amores, la tierra de mis amores Es dulzura llena de amor, es dulzura llena de amor Sus pueblos y montes lindos, llenos de felicidad Sus pueblos y montes lindos, llenos de felicidad Lleno de felicidad Lleno de felicidad Ah, lleno de felicidad Lleno de felicidad La tierra linda de mis amores es piura Lleno de felicidad Ay, felicidad, felicidad, oh, oh Quiero dar felicidad Mi paraguas de Patoja y la pequeña Estefania Abril Henry Lozada Sigo esperando a mi negra en la madrugada Juan Chaco La luna viene saliendo allá en la orilla del mar Sigo esperando a mi amada que pronto he de regresar Yo la espero siempre y siempre, la espero en la madrugada Pero si no viene pronto, ay, la pena me va a matar Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día, dame una invitación Ya que nuestro amor tan grande salía, no se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se la llevó Y la bruma como espuma, nuestro amor se volvió Y sal y agua nuestro irilio se volvió Y sal y agua nuestro irilio se volvió Tu vida está llena de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy nubra esta vida Déjalo de más y ponte a luchar Aquí soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Vengo a ser un día, no sé un día Y triunfaré Mi destino fuera Mi vida detener Dejen solo así, luchando triunfaré Dejen solo así, luchando triunfaré Oye, Lani Rodríguez Para Jorge Rodríguez Y Juntino Juniors Vaya Y Edeciena Y Chapoñay Y para mi gente de CAE por Hugo Vásquez Y Bagari Trujillo La Caribeña Y suena Beto Sin Por Tuve que volver Para mi región Regresa a mi hogar Para así gritar Olvídate Y de mí No merezco Ser de ti Olvídate Y de mí No merezco Ser de ti El bastador Uno y dos El rebostito Que se vence Ajá Cuentan los pescadores Que a una mañana un lucero Estaba en la playa Solito Que se vence Dicen los pescadores Ay que bonito Alumbrada Que hasta los caracoles Y la bolsita brillaba Y de mí Y de mí Para mi gente de CAE por Tiene Los bols Y se sacó De pronto te nubes Era como un sueño de amor Era una divina ilusión De amor de Dios De pronto te nubes Era como un sueño de amor Era una divina ilusión Que le pude yo Cariños a la luz Con la bala de la música Martín y Maribel La loca Puña Y Jumbia Música Me dejaron en herencia a mis padres Además de la la y el sal Un vestido Vagado de lunares Y con él Cuando recorrí Fue poquita cosa Esa es la verdad Pero soy dichoso Y no quiero cantar Soy de la raza calés De amor lo dicta su ley Hijo de padre gitano Llevo sangre de rey en la Palma de la mano Llevo sangre de rey en la Palma de la mano Soy de la raza calés ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora La mujer que quise me dejó y se muere, la mujer que quise me dejó y se muere Y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora Y ahora con la señora María Borrera de Ponce, que bienquiste linda ¡Hala! ¡Oye mi punto más que! ¡Actor! ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora Esta montera, y ahora sufre esta montera ¿Y qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora Abusadora, 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 abusadora La abusadora Tiene amigos que me enamoren también para mi gente del Cusco